¿Quieres un bot que te diga todas las actualizaciones y noticias de tus juegos favoritos? Quédate en este vídeo para saberlo Lo primero que haremos es ir a punchbot.io Y agregaremos al bot a nuestro servidor de Discord Antes que nada saber de que solo podemos jugar en noticias de los siguientes juegos que veis en esta lista Nos meteremos en nuestro servidor de Discord para saber si se ha unido Y como veis las invitaciones animadas si funcionan Como podéis ver en mi vídeo anterior que os explico en menos de 8 minutos como hacer invitaciones animadas Ahora que haremos un chat de texto tanto para los juegos que queramos de Fall Guys y de Among Us Ahora en el rol del bot lo que haremos es darle el rol de administrador Ojo que si no queréis que tenga el rol de administrador porque no confiáis en dicho bot Lo que podéis hacer es ir específicamente a cada chat de texto donde queréis que esté en el evento Y darle todos, todos, todos las opciones en sí al bot Y ahora para recargar y tener ya nuestro nuevo chat No le damos a recargar la página arriba a la izquierda como diríamos cualquier persona, no Se le da rápidamente al botón de recargar la página que hay en el propio punchbot Y te parecen las demás opciones que ha señalido ahora mismo Ahora nos iremos al juego que deseremos y le daremos en aceptar en el chat donde queramos los eventos Lo mismo haremos también con Fall Guys Además de que al lado de cada texto te ponga que eventos se ponga Cuando veamos al chat de cada evento o de las noticias Pues no saldrá que el bot ya nos ha puesto ahí la futura noticia No sale ninguna porque todavía no hay noticias Pero cuando salgan próximamente os pongan cada uno de las suyas Como por ejemplo me ocurre a mí Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que en descripción estará mi servidor de Discord Para que podáis unir y preguntarme cualquier cosa Espero que os suscribáis, que deis like y que me digáis por los comentarios Si queréis que haga un tutorial sobre otro bot O sobre algo que queréis que haya en vuestros de Discord Me despido, adiós Hola gente de YouTube Os recuerdo que aquí tenéis un vídeo que os va a interesar un montonazo Y aquí tenéis mi canal de YouTube que os podéis suscribir Y sin nada más que decir gracias por todo vuestro apoyo No sé cómo decir Me estoy quedando sin palabras Ayúdame Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!